Música Familiares, amigos, alumnos y personajes de la academia y la política rindieron un homenaje de cuerpo presente al decano catedrático Nicolaita Humberto Aguilar Cortés, quien falleció a los 78 años de edad este jueves en Morelia. La ceremonia post-mortem se realizó en la Facultad de Derecho, donde el reconocido abogado se formó profesionalmente. Prominente maestro de leyes, este hombre que fue director de su facultad en dos periodos, dedicó 55 años de su vida a servir a la Universidad Michoacana. Este hombre sagaz, tan agudo, con tan buen humor siempre, un hombre que además vivió libre de dogmas, un hombre que siempre fue consistente con su pensamiento y que aquí en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo le debe no solamente los 55 años que estuvo en las aulas, sino además la defensa que hizo siempre de la autonomía universitaria. Con lágrimas que de pronto rodearon por las mejillas de quienes tomaron al abogado como un ejemplo a seguir, al homenaje póstumo asistieron cientos de personas. Supo ser el hermano mayor, y lo sigue siendo. Había ocho años de por medio, así es que siempre lo vi adulto, pero lo vi más común. Y ahora, viendo un poco hacia atrás, pienso que sobrevivió, pero sobre todo sobrepasó a muchos de su generación. A la Facultad de Derecho, ahí le rindieron honores durante más de una hora, después su cuerpo fue trasladado al Colegio de San Nicolás y de ahí a su última morada. Con información de Sandra Sainz, informa Cuasar TV.